Noticia Nacional. El registrador nacional, Alexander Becker, será citado por la plenaria del Senado de la República, luego de las denuncias sobre que en los escrutinios de la votación al Congreso se habrían perdido más de 300.000 votos en el preconteo de las elecciones del 13 de marzo. Los partidos políticos afectados corresponden al pacto histórico y fuerza ciudadana. Asimismo, sus miembros manifiestan que es un complot contra las fuerzas progresistas del centro izquierda.